Hola, buenas noches. Ayer me despierté a las nueve de la mañana y a las nueve y media fui a hacer ejercicio hasta las diez y media, más o menos. Después, volví a mi dormitorio y mi ducha. Entre las once y las doce, más o menos, comí y a las doce y media fui al centro comercial con mi amiga. Tomamos el autobús a Lansdowne Place, aquí en Peterborough. Mi amiga y yo almorzamos como a las dos de la tarde, comimos sushi y compramos hasta como a las cuatro de la tarde. Ella compró ropa nueva y yo compré una camisa y un juego. Después volvimos a Trent y visitamos una amiga hasta como a las seis y media. Después, como a las siete, fui a comer y trabajar porque tenía mucho que quería hacer. Entonces, trabajé hasta las, hasta la medianoche, más o menos, cuando, cuando me sentí como cansada. Y a las doce y media de la noche fui a dormir.